Tengo alma y mi alma quieren sentir Me tengo aquí, me tengo aquí Cállate, cabrón Cállate Baby, yo quiero darte y agarrarte por el cuello como si fuera a matarte Dime dónde pa' buscarte, que yo quiero venderte los ojos y de la cama amarrarte Baby, por dentro te quiero sentir y quiero que me chingue como si te va a morir Tú ella quiero, quiero consumir y agarrarte por el pelo hasta que te haga venir Vete a mí, yo no voy a contar y que traiga las percos y que no se meta a party Acelero con una mala y chingando en una villa quemando libros de Cali Paso después de aquí Tu cuerpo en mi cama, te quiero aquí Tu alma y mi alma quieren sentir Que tengamos el tiempo